La exposición de Colás es una propuesta del Palacio de Quintanar hacia el colectivo Sociedad Colás de Madrid, un colectivo formado por 28 artistas y la propuesta que les hicimos fue interpretar las leyendas más populares de Segovia a través del mundo del Colás. El colectivo de la Sociedad Colás de Madrid está formado por 28 artistas y de hecho hay tres de ellos, uno de ellos vive en Segovia y dos de ellos son nacidos en Segovia. Es un colectivo muy numeroso y está conformado por artistas, los tres de Segovia, hemos mencionado, y también hay artistas de Madrid, de Bilbao, de Zaragoza, digamos que es un colectivo nacional. Y nos parecía interesante que tuviera una visión externa de los artistas que no son de Segovia hacia cómo ven ellos las leyendas más populares de nuestra ciudad. Cuando organizamos la exposición Leyendas Populares de Segovia cumplíamos principalmente dos objetivos. Uno de ellos es dar a conocer a aquellos visitantes las leyendas populares de Segovia, aquellos visitantes que no las conocieran, y hacerlo a través de una visión particular de cada uno de los artistas del Colás. Son muchas las leyendas populares, el proceso fue muy sencillo. Enviamos a los artistas de la sociedad un listado con las leyendas, con las descripciones de las leyendas, y dejamos libertad total a los artistas, a aquellos mismos interpretarán desde su propio punto de vista particular, cuál era su visión de cada una de las leyendas. Las leyendas son únicas, el tiempo y la creencia popular ha hecho que se vayan modificando con el paso del tiempo, y nos parecía también muy interesante que los artistas ofrecieran una visión específica de una misma leyenda. Nos encontramos con algunas leyendas con varias visiones completamente distintas, porque es cada artista el que ha interpretado, según su estilo, según su código y según su metodología de trabajar, la leyenda propiamente dicha. Es difícil quedarte con una leyenda popular, porque son todas fascinantes, todas tienen un componente mágico, casi, como diríamos, de extraño, de atractivo, de mitológico, y es difícil quedarse con una de ellas. La que más éxito ha tenido entre los artistas de la Asunidad de Colás ha sido la leyenda de la Mujer Muerta, que ha sido la que ha ofrecido más fruto y más inspiración. Luego hay otras que son menos conocidas, como la leyenda de Leonor y Adrián, que es de este palacio, que es una leyenda muy poco conocida, pero que nosotros le hemos tratado de dar un poquito de mayor visibilidad y engrandecerla en ese sentido para que también los propios artistas hagan su propia visión de algo muy específico, no solamente con Segovia, sino también con el propio entorno donde iban a exponer, como es el Palacio Guilherme. El Palacio Guilherme. El Palacio Guilherme.